hola hola bienvenidos a su canal sabor y sazón de mamá hoy vamos a hacer una pasta corta con pollo y champiñones para esto vamos a necesitar una pechuga de pollo dos dientes de ajo bien picadito un pimentón pequeño picadito un cuarto de cebolla blanca picada un poquito de pimienta negra un poquito de salsa sonada media taza de crema de leche 170 gramos de pasta corta un chorrito de aceite de oliva una taza de salsa de tomate una taza de champiñones cortados en láminas una cucharadita de orégano una cucharadita de albahaca seca o fresca opcional una cucharadita de tomillo y media taza de vino blanco comenzamos cortando toda nuestra verdura en pedazos bien pequeñitos y mientras tanto ponemos un sartén a calentar aceite de oliva para poder sofreír las verduras ahora cortaremos la pechuga de pollo en cuadritos pequeños a mí me gusta lavarla con agua y vinagre ponemos a sofreír las verduras empezando por la cebolla seguimos con el pimentón y el ajo luego agregamos los champiñones y lo dejamos cocinar por un rato y esto huele delicioso luego le subimos a medio la temperatura y agregamos nuestro pollo para que se cocine bien revolviendo siempre para que no nos quede crudo luego le pondremos los condimentos también le agregué unas hojitas de albahaca frescas bien picaditas luego le agregamos la salsa de tomate el vino blanco y la crema de leche luego le bajamos la temperatura al mínimo siempre revolviendo lo tapamos mientras hacemos la pasta se siguen las instrucciones que traen la pasta yo le coloque un poquito de sal recuerden que hay que estarla revolviendo siempre para que no se nos pegue la pasta ya pasado este tiempo procedo a ponerlas en un colador resistente al calor y con un poquito de agua fría en un bol para que no se nos pegue y ahora a servir y a disfrutar el que desee le puede esparcir por encima un poquito de queso parmesano esto quedó delicioso pasta corta con pollo y champiñones pasta corta con pollo y champiñones